¿Qué tal mi gente? Ha vuelto la serie que más me piden ver, de la que más me piden videos y a su vez de la que más se burlan porque ignoro mucho de la misma. Así es, hablo de JoJo's. Después de verme tres temporadas, todas distintas y con propuestas muy diferentes, el día de hoy les traigo la versión de JoJo's Bizarre Adventure Diamond It's Unbreakable. Y hasta el día de hoy considero que es de las versiones de JoJo's que ha arrancado con más fuerza y calidad hasta la fecha. Tiene algunas cosillas que obviamente las voy a mencionar durante el video, pero sí que tengo que decirles que me encantó mucho este inicio, a pesar de que me dijeron que era algo lento. Y bueno, yo sé que ustedes no quieren enterarse de mi vida, así que hay que arrancar de una vez. Ustedes ya saben de qué van este tipo de videos, chicos. Mencionamos lo bueno, después lo malo, nombramos al personaje estrella, al estrellado y finalmente lo puntuamos del 1 al 10. Las pautas ya están dadas, así que sin más floro comenzamos. Música de transición, por favor. Lo primero que me gustaría destacar es la forma en la que se introdujo a este nuevo protagonista la trama. Tengamos en cuenta que Josuke, a pesar de ser el hijo bastardo de Joseph Joestar, nunca estuvo interesado en su familia ni en los líos en los que ésta siempre estaba metida. Es por ello que en el primer capítulo nunca terminó de cuajar y la versión nerfeada de Jotaro tuvo casi todo el protagonismo. Pero con la muerte de su abuelo en el capítulo número 2, lograron hacer que Josuke quiera resolver este misterio. Ya que su abuelo siempre fue una persona que defendió su ciudad y fue un justiciero dentro de sus posibilidades. Y fue por un leve descuido de su nieto que falleció. Tengamos en cuenta que Josuke siempre se ha sentido como omnipotente por sus poderes de sanación. A pesar de que su abuelo tenía una edad medianamente avanzada, él nunca se preocupaba por él o por su labor de ser policía. Pues con sus poderes, él estaba casi seguro que lo podría mantener saludable por muchos años más. Sin embargo, fue lastimosamente su abuelo el encargado de enseñarnos que los poderes de sanación de Josuke no eran perfectos y mucho menos omnipotentes. Pues cuando la persona fallece, no había nada más que pudiera hacer. Todo esto lo asimiló de forma inmediata y se motivó a tomar las riendas de la historia y defender la ciudad que su propio abuelo defendió con su vida. A mí simplemente me encantó. Muy bien chicos, ahora debemos tener en cuenta que si algo sabe hacer Jojos es cambiarte la propuesta cada temporada. En la primera nos presentaron una historia muy tradicional, algo cliché y con un protagonista justiciero. En Battle Tendency llegó Joseph Joestar como un hombre talentoso, juguetón y aunque seguía siendo un héroe, te transmitía cosas muy distintas en personalidad. Por otro lado, en Stardust Crusaders nos dieron a un personaje cochinamente roto que rompía el anime cada que podía. Pero que con el tiempo creció y maduró. Y ahora nos acaban de presentar al primer protagonista sin poderes destructivos de todo el linaje Joestar. Pero eso no lo volvió alguien débil, nada que ver. Es más, creo que jamás en mi vida viendo anime había visto poderes de sanación tan rotos como los que tiene Josuke. O sea, no es que este chico pueda sanar tu dolor o regresarte a la normalidad. Literalmente es capaz de reestructurar, curar y deformar las células de tu cuerpo solo en cuestión de segundos. Básicamente es un poder que controla la materia viva. Significa que este tipo puede romperte los huesos y repararte a su antojo. Comparen este nivel de poder de sanación con, no sé, Sakura. Pero además de todo esto, el stand de Josuke posee un poder de ataque decente que se nos demostró que pudo hacerle el pare a Star Platinum que aunque está más nerfeado que la mierda. Igual el llegar a ese nivel no es nada que se deba de ignorar. Entonces, ¿cómo es que Jojos balanceó esto? Simple. Le dio limitaciones, cosa que debería de hacer con todos los stands pero no lo hace. Resulta que Josuke, además de no poder curar a las personas ya muertas, no puede curarse a sí mismo. Lo que significa que quien siempre correrá el mayor peligro en sus peleas será el mismo Josuke. Es, sin querer, el personaje más vulnerable de toda su serie y esto tiene un potencial de protagonismo que me encanta. No tiene el encanto de Joseph Joestar y no creo que se posicione como mi favorito, aunque no lo sé. Esta historia tiene casi 40 capítulos así que siento que sí puede llegar a estar en el top 2 si lo llevan correctamente. De los pocos capítulos que he visto hasta el momento, lo único de lo que me quería asegurar era que el factor Polnareff no haya desaparecido. Yo le llamo el factor Polnareff a esos momentos o personajes que se encargan de sacar a Jojos de su lado bizarro o su lado de pelea sin sentido para llegarnos al corazón y profundizar con historias que en serio pueden llegar a importarte. En pocas palabras, es la parte en la que el autor elige un momento o un personaje para tomarse su bizarra aventura en serio. Y en esta ocasión nuevamente me dio a un secundario para esto. Gente, la historia de la familia de Okoyasu fue corta, fue simple y fue espectacular. Su padre fue una persona que como muchos en Star 2 Crusaders le vendieron su alma a Dio por dinero y por poder. Sin embargo, cuando Dio murió, incluso fuera ya de la serie, sus acciones viles trajeron consecuencias. Ya que el padre de Okoyasu se convertiría en un monstruo inmortal casi sin nada de conciencia propia que lo único que hacía era escarbar en un cofre antiguo. Sus hijos, con el fin no de salvarlo o curarlo, sino de matarlo definitivamente, robaron un arco y una flecha que tiene una explicación súper dudosa para darles poderes a todo el mundo hasta encontrar a alguien que pueda terminar con la vida de su padre. Hasta aquí pues todo normal. El problema está en que cuando Josuke derrotó a su hermano mayor y se entera de esta historia, notó que su padre buscaba algo en específico en tal cofre. Así que usando sus poderes de recreación de la materia, reconstruyó el cuadro y resultó que aquel padre adicto al poder, violento y que no era exactamente el personaje del año, estuvo buscando durante 10 años rearmar una foto sencilla de su familia. Miren la cara de su hermano mayor quien se dio cuenta en ese momento que la basura de su padre se sentía arrepentido, que tenía conciencia y que llevaba 10 años sufriendo. Sufriendo en vano. Y además Josuke como el buen protagonista que lleva siendo hasta la fecha se ofreció ayudarlo a curarlo, que no se rinda y fue justo en ese momento donde aparece un nuevo villano y mata al hermano mayor. Pero no lo mataron de la nada, sino que murió como siempre defendiendo y protegiendo a su hermano menor. Hasta en sus últimos momentos y sintiéndose como alguien no merecedor de una redención, murió salvando a su hermanito. Sabemos que este personaje no va a ser el más poderoso ni que tendrá el mayor protagonismo, pero le dieron el primer momento Polnareff, así que definitivamente le prestaré toda la atención del mundo. Excelente. Gente, ustedes saben que a mí no me gustan para nada los personajes tímidos o extremadamente introvertidos. Yo sé que a veces pueden llegar a ser necesario para equilibrar tanto a un equipo como los diálogos que tienen los personajes. Pero ¿qué quieren que les diga? A mí personalmente no me agradan. Es por ello que desde que vi a Koichi en el opening y supe que formaría parte del elenco principal, la idea no me encantó del todo. Sin embargo, si hay algo que puedo destacarle a este personaje es que a pesar de no ser el más osado del grupo, considero que es de los que tiene el sentido de justicia más fuerte y no es tan cobarde como me lo vendieron al principio, sobre todo desde que despierta su stand. Siento que este personaje podría llegar a tener una evolución muy interesante si se le dan peleas que pongan a prueba su valentía. Por alguna razón también le tengo muchas esperanzas a este personaje. No lo sé, siento que la trama de JoJo's ha girado tan en torno a los Joestars últimamente que quiero pensar que en esta temporada los secundarios van a brillar porque me los han introducido de forma interesante y con lo necesario para hacerlo. Así que yo por lo menos les tengo mucha, mucha, mucha esperanza. Muy bien gente, esto fue todo lo bueno y destacable de estos primeros seis capítulos. Ahora vamos con lo malo. Ya lo dije durante el video. ¿Qué carajos fue eso del arco y la flecha de la anciana de Stardust Crusaders? O sea, yo no tengo la memoria más privilegiada del planeta, ¿ok? Siempre lo dejo en claro. Pero que yo recuerde, el poder de esa vieja era hacerte agujeros en la piel y secarte sin piedad. Pero de ahí a que tuviera la habilidad de despertar poderes de stands, pues la verdad que no recuerdo que me lo haya mencionado. Lo que sí que recuerdo fue que ella fue la que ayudó a Dio a dominar su poder. Pero de ahí a crear poderes con un arco y flecha, nalgas. Y este es solo uno de los muchos ejemplos que les voy a dar acerca de las forzadas cosas que trajeron de Stardust Crusaders a Diamond que considero que no fueron bien llevadas. Pasemos a la siguiente. Miren gente, ustedes saben que yo recién estoy viendo JoJo's por primera vez. Literalmente estoy entrando en la cultura. Y si bien es cierto, ya conozco de primera mano el encanto que lo caracteriza, no soy un lector del manga. Así que me gustaría que me mencionen en los comentarios si Diamond es una secuela canon de Stardust Crusaders o simplemente es una historia alternativa. O sea, si es una historia alternativa y usa algunos nombres de la historia original de Stardust Crusaders por un tema de publicidad, a mí me parece genial. Muy listo en realidad. Stonks. Pero si me dicen que esto es canon, muy aparte de las incongruencias que me están poniendo, me están arruinando personajes. Ahora resulta que Joseph Jostar tiene un hijo bastardo siéndole infiel a su esposa, denigrándolo como personaje, como marido, como persona y ni hablemos de Jotaro. O sea, ¿qué clase de Jotaro es este? Me lo nerfearon horrible y esto es algo que también hicieron con Joseph en la parte de Stardust Crusaders. Y yo dejé muy en claro que esto no me gustó. O sea, si vas a tener a un ex protagonista de tu franquicia como un secundario, no puedes nerfearlo de forma tan horrible porque solo mancha su legado y su trayectoria. Al fandom no le gusta eso. A Jotaro solo le tomó seis meses explorar su stand y romper el espacio temporal con un power-up simplemente rotísimo. Y ahora, diez años después, si bien es cierto lo maduraron, le quitaron todo lo roto porque ahora no es el protagonista. Por favor, Yoyos, otra vez me estás haciendo esto. ¿Por qué haces que me guste un personaje si unos años después le harás cosas así? Yo comprendo que esta transición de protagonista a secundario no es nada fácil, pero debió de aprender de los errores cometidos anteriormente. Así que no. Si esto es canon, no me gusta. Muchachos, yo comienzo a sentir que si antes los stands estaban algo fuera de control, ahora mismo no tiene nombre lo que me están haciendo. El elenco principal tiene unos poderes espaciotemporales de locos, que si no se les dan las limitaciones del caso podrían llenarme esta historia de incoherencias, más de las que ya tenía. Miren qué tan rotas deben estar las habilidades del elenco principal que estando Jotaro ahí, un personaje que puede detener el tiempo a voluntad, no destaca hasta la fecha. Tienes a Yosuke, quien puede reorganizar la materia de lo que destruye y tiene poderes de sanación casi casi omnipotentes. Tienes a Okuyasu, quien con su mano derecha puede destruir ciertos segmentos del espacio-tiempo y por si esto fuera poco, Koichi acaba de obtener un stand que se basa en palabras. Significa que si mis predicciones no están equivocadas y no entendí mal su poder, si aprende a dominarlo, podría matarte solo con tocarte y pensar en la palabra muerte. Y se supone que es el tímido del grupo. O sea, yo sé que estos villanos con poderes elementales también están algo rotos, pero siento que esto puede llegar a ser muy malo si no se les da limitaciones a todos. En pocas palabras, esto se puede descontrolar. Pero bueno, son detalles. Y bueno gente, esto fue todo lo bueno y lo malo que me ha presentado la serie hasta el momento. Así que vamos directamente con el personaje estrella. Y el personaje estrella es Okuyasu. Si bien es cierto, esta escena que tanto me gustó fue protagonizada por su hermano mayor, considero que el premio se lo merece su hermano menor, Okuyasu, debido a que toda esta historia fue para darle una verdadera redención al personaje. Y considero que él, como representante de toda la historia de su familia, está jugando un papel muy, muy bueno. Como les dije chicos, le tengo muchas expectativas a los secundarios esta temporada. Y por ahora podría decir que Okuyasu es el personaje al que más atención le voy a prestar. Ahora sí, vamos con el personaje estrellado. Y el personaje estrellado es... Yotaro Jostar. No hay mucho que mencionar aquí que no haya mencionado durante todo el video. Si es el mismo personaje de Stardust Crusaders, está nerfeadísimo. Algo más maduro es cierto, pero siento que su transición de ser un protagonista a un secundario no ha sido lo mejor que le ha pasado al personaje. Y espero la verdad que se me rindivique pronto, porque saben que Yotaro, si bien es cierto, no me agradó en un principio, sí considero que tuvo de los mejores crecimientos personales de su franquicia si es que no el mejor. Así que no se alarmen chicos, aún le tengo muchas esperanzas a nuestro Yotaro versión Popeye el marino. Muy bien chicos, el video ha terminado. Si bien es cierto, esta temporada me vino con algunas incongruencias y personajes algo nerfiados, debo de admitir que nunca antes había visto un arranque de tanta calidad en la franquicia. Es como si hubieran agarrado lo mejor de cada versión de JoJo's y me lo hubieran plasmado en la cara en Diamond. Me gustaron mucho los personajes secundarios y considero que con las ganas con las que fueron introducidos tienen un potencial enorme para darnos una historia espectacular. Y para demostrarlo, sumando sus virtudes y restándole sus errores, la calificación final de JoJo's Bizarre Adventure Diamond It's Unbreakable los primeros 6 capítulos es un 7.2. Yo la verdad que estoy muy emocionado por ver qué nos deparará en estos próximos capítulos y espero que ustedes también disfruten de mi experiencia viéndolo. Muchas gracias por ver este video. Te recuerdo que si te gustó puedes pegarle un buen likeazo para poder apoyar el canal. Suscribirte para siempre tener más contenido de tu servidor. Y si te interesa puedes seguirme también en mis redes sociales. Adicional a todo esto contamos con un Discord del canal en donde compartimos memes, tenemos debates, hacemos directos, etcétera, etcétera. Así que estás más que invitado. Muy bien gente, por mi parte eso ya sería todo. Yo soy Bacros y hasta la next.